¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y en la información de hoy, los precandidatos presidenciales del PAN protagonizaron un debate que no fue debate. Los panistas privaron a los ciudadanos y a los militantes de su partido de un encuentro con propuestas y contraste de ideas. El ejercicio terminó como tres monólogos grises y sin fondo. Por cierto, el escritor mexicano Carlos Fuentes aseguró que México está atrapado entre sus problemas y candidaturas mediocres a la presidencia de la República. Dijo que lo que más le preocupa en este año electoral es que ve los problemas por un lado y a los candidatos en otro. La mediocridad de los partidos mexicanos también se ve reflejada en la poca creatividad al diseñar estrategias propias. Por ejemplo, el discurso amoroso de Andrés Manuel López Obrador ha sido utilizado por políticos de otros países como Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Silvio Berlusconi en Italia. Por su parte, Ernesto Cordero se pirateó la imagen de la campaña en redes sociales que utilizó Barack Obama en 2006. El IFE bajó la guardia ante el boxeador Juan Manuel Márquez luego de la audiencia de ayer. Es probable que no haya sanciones para nadie por lucir el logotipo del PRI durante la pelea contra Pacquiao, pues según los consejeros no se promocionó ninguna plataforma electoral específica ni el boxeador es un actor político. ¡Qué brillantes! Francesco Esquetino, capitán del crucero Costa Concordia, podría pasar hasta 15 años en la cárcel al ser acusado de homicidio culposo, naufragio y abandono de la nave que encayó el viernes pasado y en la que hasta el momento han muerto 11 personas. Eso es todo por hoy, le agradezco que nos haya acompañado. Le recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet www.vertigopolítico.com y por supuesto también a través de las redes sociales donde puede dejarnos sus opiniones. Mi nombre es Alfonso Ricard y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima. ¡Gracias!